Voy a enviar el trabajo de fin de curso a mi profesor a ver si apruebo. Uy, si no funciona Gmail. Necesito un trabajo, voy a mandar mi currículum a esta empresa que está buscando gente. Uy, si no puedo enviar un correo. ¿Te imaginas que el futuro de tu vida depende de un solo correo electrónico? Mira este vídeo con 5 soluciones si te está fallando el servicio de correo electrónico Gmail o Gmail, como lo llamamos otros. Antes de nada, ¿te has preguntado si el problema puede ser del propio servicio y no de tu móvil, de tu ordenador o de tu conexión a internet? Porque es lo primero que tienes que mirar. Debes saber que si el servicio está caído por un problema de sus servidores, poco o nada puedes hacer al respecto. Por eso lo primero es acceder a la página web G Suite Status, un lugar donde Google registra los problemas de sus diferencias. Así podrás saber si ha ocurrido algún error y no se puede hacer nada al respecto. Si todo aparece en blanco, sin ningún reporte, entonces sigue viendo este vídeo para encontrar otras soluciones. También puedes preguntar en Google si Gmail está caído para encontrar otras páginas similares que recogen reportes de usuarios de todo el mundo. Así comprobarás si el problema es tuyo o del servicio. No importa si estás en casa o en el trabajo. Si los problemas son de la conexión, tira del cable del router. Esta suele ser la solución para un gran número de problemas de conexión a internet, tanto de tu móvil como de tu ordenador. Basta con que desenchufes de la corriente durante 15 segundos tu router. Si había algún fallo en la conexión, seguramente se habrá solucionado al conectarlo de nuevo a la corriente. Eso sí, tendrás que esperar un par de minutos para que todo vuelva a la normalidad cuando aparezca la luz LED en el icono de conexión a internet. Ahora ya solo falta comprobar que Gmail funciona de nuevo en todos tus dispositivos. ¿Y si los problemas son de tu móvil y de la aplicación de Gmail? Pues esto es lo que tienes que hacer para poner la solución. Mira. Lo primero es saber que hay conexión a internet en tu móvil. Comprueba que no tienes activado el modo avión por error y que llega a internet tanto por la vía wifi como por datos. Para ello desactiva una y otra conexión y comprueba que la aplicación funciona con ambas. Así sabrás que este no es el problema. Si la aplicación sigue sin funcionar, entonces es recomendable borrar sus datos por si hay algo que va mal. Para ello vete al menú ajustes y pincha en aplicaciones. Aquí busca Gmail, detén la aplicación y entra en el apartado de almacenamiento. Pulsa sobre borrar datos para reiniciar la aplicación como si fuera la primera vez que la usas. No temas, no perderás tus correos. Y comprueba finalmente si esto ha dado solución. Otra opción desde el móvil es entrar en la versión web de Gmail. De esta manera evitarás los fallos de la aplicación, pero seguirás teniendo acceso a tus contenidos y mensajes. Abre el navegador y escribe Gmail en Google. Después salta la recomendación para usar la aplicación. Y ya está, tendrás ante ti la versión web. Y si los problemas son del ordenador, de este no que es invisible, esto es lo que debes hacer para solucionar posibles problemas con Gmail o Gmail. ¿Estás usando alguna aplicación o extensión del navegador Google Chrome para gestionar tu cuenta de Gmail? Porque puede ser parte del problema. Asegúrate de desinstalar estas extensiones desde la barra superior con el botón derecho del ratón para comprobar si están interfiriendo con el funcionamiento de Gmail en tu ordenador. Si esto no da resultado, te recomendamos que borres los datos de navegación como cookies y memoria caché. Para ello pincha en los puntos de la esquina superior derecha y después en el menú Más herramientas, donde se encuentra la función Borrar datos de navegación. Automáticamente se abre una ventana donde seleccionar el intervalo de tiempo desde siempre, y donde elegir las opciones de cookies y los archivos almacenados en caché. Una vez que borres los datos, tendrás que volver a introducir contraseñas y usuarios en tus páginas web favoritas, pero posiblemente hayas solucionado el problema. Ah, pero que si aún así nada de lo anterior te sirve, hay una solución más que debes probar antes de tirar la toalla. Reinicia. Da igual. Móvil o ordenador. Reinicia. Funciona el 90% de las veces. Es una solución básica llegados a este punto, pero es sencilla y altamente efectiva. Asegúrate de apagar completamente tu móvil u ordenador. Evita la opción Reiniciar, ya que algunos dispositivos almacenan datos con ella para arrancar más rápidamente. Apagar completamente el dispositivo, libera la memoria RAM y finaliza procesos que han podido quedarse anclados en segundo plano. Quizá con ello logres restaurar el correcto funcionamiento del dispositivo o la aplicación que te da acceso a Gmail. No pierdes más que un par de minutos solo por probarlo. Pues ya estaría hasta aquí todo lo que está de tu mano para devolver el funcionamiento al correo electrónico de Gmail o Gmail. Si ninguna de estas soluciones te ha funcionado, es posible que el servicio esté caído. Y ahí ya solo te queda esperar y armarte de paciencia. Ya sabes que si te ha servido este vídeo me puedes dejar un me gusta y aquí abajo algún comentario con algún truco o algún consejo que tengas cuando te falle Gmail o Gmail. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos vídeos. Yo me despido, hasta el próximo. ¡Chao! Por favor, que sueño. Pero no he dormido hoy, ¿qué le pasa? ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.